hola bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy voy a preparar un helado de fresa y le voy a enseñar todos los ingredientes es una receta muy fácil y muy deliciosa y estos son los ingredientes mira aquí tengo fresa tengo crema para batir colorante y también leche condensada primero voy a batir la crema por unos 5 minutos para agregar los demás ingredientes ahora lo que voy a hacer es cortar las fresas en pedazos para poderlas licuar y luego lo voy a agregar con la crema que estoy batiendo miren aquí la voy a poner en la licuadora ahora voy a licuar las fresas para poderlas agregar a la crema miren ahora lo voy a agregar con la crema y también la leche condensada hoy lo que voy a hacer es mezclarlo bien miren le puse ocho gotitas de colorante esto le da mucho color ahora lo voy a batir otra vez con la batidora miren y lo voy a poner en un recipiente y le voy a ir mezclando o poniendo más fresas picadas que tengo aquí ya preparadas bien ya las tenía cortaditas en pedazos muy pequeñitos bueno ahora lo voy a tapar y lo voy a poner en el freezer por toda una noche bueno ya pasó una noche ahora les voy a mostrar cómo me quedó bueno está así miren está muy cremosito muy bueno esta es una receta muy fácil de hacer bueno hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó por regálenme un like y también no se les olvide suscribirse a mi canal muchas gracias por apoyarme las agradezco mucho aquí en la descripción les voy a dejar todos los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales bueno y que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos al próximo vídeo bye